Antes de comenzar con el vídeo, ya sabéis que estoy trabajando con Pamplin que os ofrecen con el código REVENKI que siempre tenéis en la descripción un descuento del 20%. Pues bien, con motivo de Halloween hasta el día 2 de noviembre, el descuento con el código REVENKI va a meter más miedo que el propio día de Halloween. 20% de descuento en vuestras compras. Siempre en vuestra primera compra, pero bueno, luego podéis crear una nueva cuenta, hacer otra compra y poder volver a aplicarlo, ¿vale? Al igual que vuestros colegas. Pues bueno, con el código REVENKI además también vais a poder obtener camisetas en primicia que todavía no están en la tienda. Es esta, Song of Anarchy, también podéis tener esta, os dejaré todos los enlaces en la descripción si os mola más esta o si por el contrario te mola más esta, esta que está guapísima la verdad en blanco o también esta que va a tardar una barbaridad en aparecer, pero por aquí está. No es un dinosaurio, es parecido y ya sabéis, este código REVENKI del 20% hasta el día 2 de noviembre y a partir del día 2, pues lo vais a tener siempre al 15% de descuento. Espero que pilléis alguna, que me vais a hacer un favor importantillo y si no, pues por lo menos disfrutad del vídeo a tope. ¡Empezamos! ¡Muy buenas a todos chicos! Soy Rivenskiller y bienvenidos una nueva semana a la sección del Maestro Monotype. Una sección donde todos los equipos que vamos a gozarnos van a estar formados por Pokémon que compartan al menos un tipo en común. Tenemos al trapito folánico por excelencia en el trono, con traje de Pikachu y todo. Ya empezamos con rimas locas. Tira un nivel brutal, descomunal, abismal y además va a venir con el Monotype de tipo normal. Esto es increíble. Tenemos de aspirante a Alexa. Alexa, no pongo la mano en el fuego, ¿vale? Pero yo creo que también es trapito. Folana es trapito. Alexa creo que también es trapito, aunque no lo sé 100% con firme, ¿vale? Pero bueno, apostaría por ello. Va a venir con el Monotype de la vieja confiable, es decir, el Monotype de tipo agua. Yo creo que es para compensar que en la sección del monocolor jamás ha salido el monocolor azul, ¿vale? Prácticamente no lo hemos visto nunca, así que ha decidido venir con el Monotype de tipo agua y además también con el Greniga, que ya sabéis que llevamos 6, 7, 8 meses, diría yo, sin ver a un Greninja en las batallas Pokémon. Pues bien, hoy tenemos absolutamente todo reunido y a la vez. Aunque eso sí, ese Greninja no puede ser el de Ash, que ya sabéis que está baneado de los Monotypes. Y aún por encima, si fuera el de Ash, imaginaos, ¿no? Contra Folana, que tiene el traje de Pikachu y demás, iba a estar un poquito complicada la cosa. ¡Vamos a darle al Play! ¡Muchísima suerte, Alexa! ¡Y muchísima suerte a Folana! ¡Madre mía, Alexa, qué sexy viene con el traje de la enfermera Joy! ¡Es Alexa Joy! ¡Sale con Greninja de primeras! Va a entrar Google Plus Plus, en este caso, me imagino que irá por ahí. Y es Porygon Z, cuidado a su conversión, Greninja, por supuesto, se adelanta y, por supuesto, es el Mutatipo. Ahí está, ida y vuelta, gana el Momentum, le daña bastante a ese Porygon Z y veremos si se tira o no el conversión. Lo lógico es que sí, lo lógico es que se bostea y está, ahí está, ahí está. El Z-move normal, el Z-move del conversión y diréis, ¿pero para qué se tira esa mierda? Pues esta mierda, chicos, el conversión Z lo que hace es aumentarte todas las características a más uno. Ataque, defensa, ataque especial, defensa especial y la velocidad espacial. Muta al tipo fantasma porque tiene bola sombra en primer lugar y eso lo que hace es quitarle una debilidad. Porque, lógicamente, al ser de tipo fantasma, por eso se usa esta estrategia, básicamente no te afectan los movimientos de tipo lucha. Tenemos a Mega Swamper, tenemos al brazo pajas, le mete bola sombra a más uno por Stab en esta ocasión. Y lo acaba aguantando, ojito al Cascadamen, madre mía, con esos brazos, cuidado. Y lo aguanta, y lo aguanta. Swamper, compañero, pero visita más Xvideos, hay que entrenar más, por favor. Hay que darle más al manubrio, Mega Swamper, que no pegas nada. Madre mía, le acaba de hacer una Predix brutal, le tira el rayito a Toxapex. Y a Toxapex le acaba de destrozar el culamen. Madre mía, la Predix loca, como se le acaba de jugar y lo bien que le acaba de salir. Utiliza el búnker, me imagino que para que el lodo negro le recupere un poquito más de vida. Y luego retirarlo para que el regeneración le recupere un montón. Yo sigo haciendo rimas porque puedo, y ya está, no pasa nada. Tal cual, lo retira, si le hizo una Predix, le hace otra. Ya sabéis que no le va a atacar con rayo, ahí está. No le ataca con rayo, que seguro que tiene absorble electricidad. Le tira el bola sombra, Mega Lantun. Y se la está ligando, cosa fina. Madre mía, ese Porygoncita. Lantun se acaba por proteger, quiere ver qué demonios le va a hacer. Ahora mismo ese Pokémon le tira otra bola sombra. No le necesita más que, ahora sí que no necesita arriesgar. Yendo a bola sombra, yendo a lo seguro, se la puede liar muy, pero que muy parda. ¡Bola sombra! De nuevo para Lantun, que por cierto, siempre mola ver a un Lantun. Veremos si lo aguanta. No lo ha aguantado, quizás por muy poquito. Y Lantun no se ha podido lucir. Y es un super Pokémon, créanme chicos. Entra Greninja. Nos... ¡Uh, uh, uh, uh! Ojo a esto. Ojo, ojo al Greninja Skars, que se acaba de descubrir. Se acaba de descubrir. Ojito chicos, eso no es una lengua. Lo que tiene en el cuello es un pañuelo elegido. Compañeros, va a venir la waifu suprema. Va a venir una de las supremas de Móstoles, que todos deseamos eróticamente con ellas cada noche. Ahí está. Retira al Greninja, porque sabe que lo puede reventar. Sabe que aunque sea más rápido, aunque le tire un rayo hielo, lógicamente no va a caer debilitada esa Megalopunny. ¡Ahí está! Megalopunny en acción. Pedazo de Pokémon. Esto sí que es un verdadero Pokémon. Hay que agarrarle de las coletitas por detrás. Y luego ya dejo toda vuestra imaginación. Le tira la frustración. Ode a su entrenador. Lo odia. O todo lo contrario. Porque mira que le ha sacado bien poco. No tiene casco dentado ese Pelipper. Lógicamente es un defensivo físico. Pero de todos modos le ha sacado poquito, ¿eh? Creo que Stelopunny y el entrenador estuvieron haciendo cosas feas antes de la batalla. Te quiere más de lo que aparenta, Folana. Te quiere bastante más. Le tira al Vendaval. Al estar la lluvia activa no lo puede fallar. Y Chansi, la vieja confiable del tipo normal por la parte especial. Dios, que sigo haciendo rimas. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Lo aguanta todo. Le acaba de colar las rocas. Y yo, chicos, no quiero ver esto. Toxapes contra Chansi. No, 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 no. Me voy, ¿eh? Me voy, me voy. Vale. De primera se va Chansi. Cosa que se agradece. Por cierto, está Greninja. Y luego Folana tiene el traje de Ash o el traje de Pikachu. Y luego está Chansi. Y está la enfermera Joy al otro lado de la batalla. Esto es como un swap, ¿no? Un kum swap en este caso. Madre del amor hermoso. Sale Alita 3. Le acaba de colar las putitas tóxicas. Ya sabéis que van a la batalla. Empiezan a bailar Requetón. Y claro, por culpa de Requetón, pues los Pokémon se envenenan. Porque así como él entra por el oído un poquito de chunda chunda, se vuelven un poquito locos. Recupera vida con el lodo negro. Y veremos que tira el estruendo. Empieza a chillar. Bueno, increíble. Increíble que meta esas hostias, de verdad, ¿eh? Es que suelo no me acaba de dejar de sorprender. Es una brutalidad de Pokémon. ¡Qué hostias mete el desgraciado! Madre del amor hermoso. E intuyendo que ese Pelipper es defensivo físico. Suponiendo que Toxapel sea defensivo especial. Y la hostia que le mete. Entra Mega Swampi. Yo creo que a Mega Swampi había que reservarlo sí o sí. Para meter la lluvia en algún momento. Y lógicamente dar por culo con él. Pero al final, ni mira aquí vídeos. Ni hace absolutamente nada. Ni bicicleta, ni brazo, ni nada. El tío no ha hecho nada en la batalla. Se va para la Pokéball. Habiendo hecho un trabajo, la verdad, que lamentable. Sale Suelo del combate. Va a entrar Chansey de nuevo. El defensivo especial por excelencia mundial. Se envenena gravemente. Porque no le puso una canción de Requetón. No, 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 no. No os confundáis. Le puso dos. Es decir, si una ya te pone de mala hostia. Si una te envenena. Pues imaginaos lo que harían dos. Hace rayo hielo. Lógicamente no lo puede congelar. Lógicamente Chansey entró al cambio. Eso sí. Chansey no va a poder estar demasiado tiempo. Y Toxapel como que lo puede... Bueno. Toxapel lo va a tener muy controlado. Fue una jugada muy, pero que muy buena. Si no es capaz de sacarse las putas tóxicas. Ahora mismo puede hacer el recuperación. Y Chansey va a ir perdiendo cada vez más y más vida por estar gravemente envenenado. Si estuviera envenenado, no. Si estuviera envenenado no pasaría absolutamente nada. Pero estando gravemente envenenado. Ya sabéis que cada vez quita un poquito más. De hecho quita un dieciséisavo más. Falla el movimiento. Creo que había hecho protección. Recupera vida con el lodo negro. Quizás hubiera sido mejor. Bueno, protección. Búnker. Da igual, ¿vale? Da igual en este caso cuando el atacante es especial. Lógicamente. Le tira el estruendo. Ahí está. Se ha vuelto a proteger. Sigue recuperando vida. Y va a tener que sacrificar a alguien. Iba a decir, pero no. Al que va a sacrificar va a ser al Toxapex. Toxapex acaba de morir. Se acaba de quedar sordo. Y estaréis diciendo muy amablemente en casa. Revenge. Subnormal. No tiene oídos. Pues probablemente no los tenga. También te lo digo. Tienes bastante razón. Y aún sin tenerlos lo dejó sordo. Con eso te lo digo todo. Lo que grita el suelo. Sale Big Weir. Qué Pokémon más lindo. Más mono. Fijaos. Es achuchable. Bueno, achuchable. Es achuchable este Pokémon. Realmente es una maravilla en su forma shiny. En su forma normal también. Porque es rosita como mi prepucio. Pero bueno, más o menos. En su forma shiny también queda bastante lindo. Se nos pira el Greninja As. Que por... El Greninja As. La costumbre. La costumbre, chicos. El Greninja Mutatipo. Me imagino que lo está controlando bastante bien. De hecho, lo está jugando muy bien a ese Pokémon. Y entra Pelipper a meter la Llovizna. Y sobre todo, a meter Vendabales Locos. Que le puede hacer mucha pupa a casi todos los Pokémon. Ojito al Big Weir. No sabemos si es a Solveso. No. Lo aguanta. 35 de vida. Y lo confunde, chicos. Lo confunde. De veremos si se acaba por golpear. Y por supuesto, la Hax actuando. Se golpea a sí mismo. Además, tuvo el deshonor de escuchar tres canciones de Requetón. Y el Veneno acaba con él. No le gusta que le estén haciendo twerking a la cara. Realmente no. Va a entrar el Maldito. Ojito al Maldito que ya entra envenenándose. La verdad, el impostor va a actuar. Y se va a transformar en ese Pelipper. Pelipper, acordaos. Defensivo especial. Usa despejar. Pues esto para Chansey le viene de maravilla. Usa despejar. Se le acaba de volver completamente en contra. El hecho de que Pelipper pueda sacar la mierda del campo. Va con todo. Va con el Z. Toxapex ya no está en la batalla. Con lo cual, no puede meter de nuevo la radio. Y colar más cancioncillas. No puede haber más putas tóxicas en la batalla. Por lo tanto, esto es muy bueno para Chansey. Lo vuelvo a recalcar. Que puede ser una win condition bestial. Va con el picado supersónico. Se queda 15 de vida. Y el veneno lo deja 6. Ojito a este detalle. Maldito. Claramente. Español elegido. Con lo cual, no ha valido para nada. Más allá de para ayudar a Chansey. Usa despejar. Porque está encerrado en despejar, lógicamente. Y Pelipper se puede recuperar a full. Ahí lo tenemos. Maldito va a morir debilitado por culpa del venenito. Y le da absolutamente igual. Porque Chansey se va a plantar. Y nadie, nadie, nadie lo va a poder sacar. Le queda Pelipper, que es atacante especial. Le queda Greniga, que es atacante especial. Y no recuerdo cual es el otro Pokémon, chicos. Vosotros sí. Porque vosotros lo estáis viendo en el layout, lógicamente. Yo la verdad, que poco Team Preview he hecho en esta ocasión. Así que no recuerdo cual es el tercer Pokémon que le queda en liza. De todos modos, son 3 Pokémon contra 3. Veremos si... Es que no le quita nada. Es que no le quita nada. Es que no le quita nada. No le quita nada. Con esta ensalada. No le quita nada. Me imagino que muchos fans de los Simpsons estaréis... Bueno, sabréis a qué me estoy refiriendo con esta canción. Le ha colado las rocas la huevona. De paso ha hecho despejar ese Pelipper. Pero la huevona, que es una cabrona. Lógicamente le cuela el tóxico. Y tiene toda la ventaja del mundo. ¿Pelipper se puede recuperar? Sí, pero Chansey también se puede recuperar. Y como veis, Pelipper acertando un vendaval. Pegando por esta. Metiendo una hostia fenomenal. No le quita absolutamente nada. Le presiona con escaldar. Le presiona con vendaval. Quiere confundir. Quiere quemar. Y al final no hace nada, chicos. Ni confunde, ni quema. Bueno, ya bastante hizo antes con confundir a Kelby Weir. Que la verdad le ayudó bastante. Pero bueno, en esta ocasión contra Chansey. Que le interesaría seguro que muchísimo. No le está sirviendo. Le ha vuelto a colar las roquitas. Ha entrado Greniga a la batalla. Y de paso se ha colado también Easy Swallow. Un Swallow que no sabemos si español elegido o no. Cosa que poco importa. Va con rayo hielo. Mutatipo. Va a pegar por Stab. Y ahora sí que sí. Swallow. Dudo mucho que lo aguante. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Porque también la puede liar. Ni tan siquiera es necesario que esté Chansey. Sino que Doña Coletitas puede sostener más o menos bien a ese Greniga. No sé que Greniga, por ejemplo, le tire un escaldar. Y la acabe quemando de primeras y tal. Pero de todos modos le puede meter hostias como panes. El Frustración no le quita demasiado. Sigo pensando que se ha confundido con el Frustración. Sigo pensando que ha habido un poquito de Pokéfilia antes de la batalla. La verdad. Y la retira. Va a entrar Chansey a la batalla. De todos modos lo tiene ahora sí que sí. 100% controlado. Vendaval para Chansey. Veremos si lo confunde. ¡No lo confunde! Y Pelipper sigue perdiendo vida por el veneno. Tres Pokémon contra dos. Pero es que los dos Pokémon que le quedan al Monotype normal no son la hostia, no. Son la pollísima. Bueno, la pollísima... Bueno, uno tiene huevos por lo menos, eh. Uno tiene huevos y el otro aparentemente no. Porque pone el símbolo femenino. Pero nunca se sabe lo que puede tener debajo de la braga, ¿vale? Ahí está. Va a perder más y más vida por el veneno. Ese Pelipper, el pelicano loco. Con esa bocota es capaz de tragar todo lo que puede y más. De hecho, no sé. Me pareció verlo anoche con siete negros. Pero no sé muy bien qué ocurrió. Valtra Greniga le tira el movimiento sísmico. Quería ya acabar con el Pelipper de movimiento sísmico más el veneno. Y como veis, Greniga se queda en la puta mierda. Ojo al movimiento físico sorpresa que tiene Greniga. Y lo evita. Y lo evita. Y lo evita. Es cierto. No lo iba a debilitar. Es cierto. Seguramente no lo hubiera quitado ni tan siquiera en la mitad de la vida. Pero por lo menos la Hax podía haber ayudado. Y podía haber atinado ese lantamugre. Estoy flipando la suerte. Que conste que esta victoria no... Bueno, doy por hecho que ya es victoria. No realmente es el chance y no hay Dios que lo baje. Que cada victoria que ha tenido Fulana, la suerte siempre ha estado de su lado. Y eso, llamándose Fulana, teniendo gorra de Pikachu y camiseta de Pikachu. Yo creo que algo de magia negra hay por aquí. Yo no sé muy bien qué ha ocurrido. No sé muy bien con quién ha hablado. Pero magia negra os aseguro yo que tiene que haber detrás. Porque esto no es ni medio normal. Era Kindra el último Pokémon. Si es que no lo habíamos visto en batalla. Otro atacante especial. Creo que ha pecado de atacantes especiales. Y ahora chicos, quiero daros un consejo. De hecho siempre lo doy, pero nunca me hacéis caso. Acordaos de que... Bueno, cuando vais a una batalla ya en el Team Preview. Tenéis que ser conscientes de cuál va a ser vuestra win condition. Es decir, normalmente todas son vuestras win condition para empezar. Pero por ejemplo, si veis que hay un defensivo especial a Troth. Como puede ser Chansey, por ejemplo. Pues tenéis que tener, sí o sí, a un atacante físico con vida. Y qué mejor que Mega Swamper. Que por encima puede aprender el fuerza puta. Pues por lo menos para presionar, ¿no? Sacrificas a otro Pokémon y mantienes con vida a Swampy. Más que nada porque a lo mejor sí. A lo mejor podías haber palmado antes. Es decir, si tú por ejemplo vas con otro Pokémon. Sacrificas por ejemplo a Kindra, ¿no? A lo mejor pierdes la batalla antes. Porque el rival te juega súper bien y Mega Swamper no hace nada. Eso puede ser verdad. Pero si pierdes tu win condition, si pierdes atacante físico estando Chansey. Lo que es 100% con Firmen, no Fake. Es que por mucho que prolongues tu agonía. No vas a poder vencer. Como se acaba de ver aquí. Así que Folana se mantiene en el trono. Con pies de plomo, chicos. Una semana más. Folana una nueva semana y ya lleva... Ojo, ojo, ojo. Que ya lleva 3 más 1, ¿eh? Ojo que le vamos a sumar una más. Y lleva 3 más 1. Bueno, me parece acojonante. Vamos a ir con la curiosidad del día de hoy. Y es la siguiente, chicos. Mew, Cryogonal, Minior y Delmais no tienen género. Eso lo sabemos todos. Pues bien, a pesar de ello, pueden aprender la MT Atracción. Y que sepáis que si la usáis, van a fallar siempre. Es decir, ¿por qué Pokémon ha permitido que esta clase de... Bueno, de engendros puedan aprender Atracción sin tener ningún tipo de género? Pues básicamente, Fug Pokémon Logic. Esa va a ser siempre la respuesta, ¿vale? Pues ahí la tenéis. Que lo sepáis. Y si queréis llevar un equipo Pokémon de Pokémon inútiles, pues llevad un Mewko en Atracción, por ejemplo. Y va a ser la hostia. Bueno, chicos. Esta sería la curiosidad del día de hoy. Ya sabéis que si queréis participar en la sección, lo que tenéis que hacer es seguirme en Twitter. Retuitear el propio tuit de la sección que vais a reconocer muy fácilmente. Y lo demás ya es tener suerte. Muchísimas gracias por aguantarme hasta el final. Por supuesto, espero que compartáis el vídeo con vuestros colegolas. Mis redes sociales están todas en la descripción. Y además, también se agradece que dejéis un pedazo de like. Gracias, chicos, por estar aquí. Y nos vemos, como siempre, en próximos vídeos. ¡Hasta otra!